Las iniciativas que tiene Simantec están enfocadas básicamente a ayudar al medio ambiente, ¿verdad? A través de software que administra la infraestructura, ¿verdad? Y que trae ese beneficio ambiental para los centros de datos y para nuestros clientes últimamente. Algo importante que ha hecho Simantec ha sido el reforzar las iniciativas verdes, ecológicas, a través de este programa de responsabilidad social perfectamente definido y que se enfoca básicamente a dos formas, ¿no? La primera que está muy enfocada específicamente a actividades corporativas, ¿verdad? Y que vendrían siendo nuestras prácticas internas, ¿ok? Te puedo mencionar entre algunas de las más importantes, bueno, desde la posición de recursos humanos, pues el compromiso y la concientización de los empleados, ¿verdad? Segundo punto muy importante, la conservación de la energía dentro de las instalaciones. Entonces, se consideran, pues bueno, tanto los materiales, el uso de la luz, los mensajes, los letreros de ahorrar luz, la inversión, por ejemplo, que hace Simantec en equipos o en materiales que son energéticamente eficientes. En la visión de Cisco hay dos grandes retos en temas de sustentabilidad. Uno es el mejorar el consumo energético de nuestros productos, de nuestras operaciones y de nuestra cadena de suministro. Y el segundo es la reducción de los gases invernadero. El primero lo dividimos en tres, ¿no? Mencioné el tema de nuestras operaciones. Cisco utiliza nuestra propia tecnología para reducir los gastos energéticos. Entonces, Cisco reporta sus emisiones, le pide a su cadena de suministro que también lo haga y innovamos en nuestros productos para que todos buscamos esa huella de energía. Por otro lado, en emisiones de carbono, nosotros estamos completamente seguros que nuestra tecnología le ayuda a Cisco y le puede ayudar a nuestros clientes y a nuestros canales para reducir sus propias huellas de carbono. Particularmente aquí en Latinoamérica, hablando un poco de sustentabilidad, vemos tres áreas donde empresas como nosotros están aportando. La primera es internamente, o sea, traer esa fuerza o esas tecnologías que permitan reducir lo que es el gasto energético, eficientar los procesos, reducir un poco la huella de carbono. Tecnologías como el video, tecnologías de colaboración, tecnologías de digitalización de PPL, ese tipo de cosas es el primer impacto, la primera columna de lo que puede ser una mejora en la sustentabilidad. La segunda es un poco más utilizar la fuerza interna, o sea, ya no solamente la empresa, sino los empleados. O sea, nosotros buscamos crear programas de sustentabilidad donde nosotros mezclamos un poco lo que es la responsabilidad social corporativa interna de la empresa con la voluntad de nuestros empleados. Entonces la idea es poder crear estrategias o programas permanentes que canalicen esa energía que traen la gente. No es solamente ir a visitar o reforestar, sino crear programas permanentes que busquen la sustentabilidad o reducir el impacto que tenemos en el medio ambiente. Entonces nosotros en Dimension Data lo llamamos el triple H, nuestro programa Head, Hands and Hands. Y lo que busca es tratar de canalizar las herramientas para que los propios empleados puedan crear sus propias fuentes de, no sé, programas o actividades que buscan la sustentabilidad, crear un impacto positivo. Y la tercera, digamos, en empresas de TI como Dimension Data, donde tenemos mucha relación con otras, la tercera columna, es tratar de ayudar a esas otras empresas. O sea, el llevar tecnologías que puedan eficientar sus procesos, tecnologías de data center, tecnologías de comunicaciones, con la intención de poder reutilizar en lo posible las infraestructuras que existen, las tecnologías que existen, plataformas que ya están y buscando siempre hacer un poco más óptimo, sin sacrificar el tema de negocio, sin sacrificar lo que es el desempeño de negocio. Eso, digamos, son las tres estadísticas, o las tres aristas, perdón, que nosotros impulsamos para poder dar un impacto en sustentabilidad. Viambor se especializa en la virtualización de los componentes del centro de datos. Eso significa que tenemos tecnología para convertir los recursos físicos en recursos lógicos. Los recursos lógicos, en general, no contaminan y nos permiten poder ser más eficientes en el uso de los recursos físicos. Por ejemplo, gracias a la virtualización nosotros podemos hacer con 10 computadoras o 10 servidores el trabajo que antes hacían 100 o 200. Entonces, imagínense, por ejemplo, si yo tengo la posibilidad de virtualizar 100 servidores en un centro de datos. Eso, en cuestión de emisiones, equivaldría prácticamente a retirar 160, 170 automóviles de la calle, en un periodo de tres años, ¿no? O sembrar un equivalente de 2.400 árboles, en términos de absorción de emisiones de dióxido de carbono. Entonces, esto nos permite a nosotros poder ayudar a que a través de la tecnología podamos hacer menos consumo de temas como electricidad, aire acondicionado, disipar menos calor a la atmósfera, producir menos componentes que normalmente en su proceso de producción pues son muy contaminantes porque utilizan ácidos, plásticos, transformación metalúrgica, etc. Entonces, la virtualización en ese sentido es uno de los mejores amigos de la AVA Tecnología para poder ser ecológico, ¿no? Específicamente en lo que se refiere a la parte de sustentabilidad, digamos, aplicada a la industria de IT pues la realidad es que se han hecho muchos esfuerzos dentro de la industria en general para hacer o utilizar de forma más clara la energía, principalmente dentro de todas las instalaciones de IT. El ejemplo más claro lo vemos en lo que son los centros de datos. Y el problema no es tanto este, sino el problema es que los centros de datos consumen energía y la consumen mal. Es decir, la mayoría de esa energía se desperdicia, no se utiliza de forma adecuada y obviamente pues esto genera impacto, un impacto ambiental mucho mayor si no estamos utilizando realmente el fundamento de la energía para los equipos de IT que es realmente lo que requerimos. En la parte, en esta parte, o con respecto a esta situación los centros de datos han buscado la forma de hacer un uso más racional de la energía pensando o cambiando la forma en cómo se diseñaban los centros de datos hace 30 años. Con las nuevas tecnologías, como la tecnología que maneja Schneider, que es tecnología modular y escalable puedes ir creciendo conforme lo vas necesitando y llevando siempre el equipo o los UPS a operar en su rango de eficiencia más adecuado. El HP tiene un alto compromiso con el medio ambiente. Desde 1992 tenemos un programa que se llama Planet Partners el cual se encarga de hacer el reciclaje de los cartuchos y por eso pedimos mucho a nuestros socios de negocio, a nuestros canales de distribución que nos apoyen con difundir este programa para que los usuarios que hacen uso de este tipo de productos los puedan devolver a HP y que nosotros podamos darles un tratamiento adecuado a estos cartuchos. Hay varias formas de poder contactarnos y les voy a dar una página que es www.hp.com.mx-planetpartners y es para que puedan hacer solicitud ahí de manera gratuita. Nosotros a través de una solicitud que los usuarios hagan con cinco cartuchos como mínimo nosotros podemos recolectar esos cartuchos de manera gratuita. Todos nuestros socios de negocio realmente se suman a este tipo de proyectos porque también como socios de HP tienen objetivos verdes por llamarles de alguna manera objetivos de sustentabilidad en donde ellos también tienen este alto compromiso por disminuir el impacto ambiental y entonces los invitamos a que sigan, a que continúen con nosotros ayudándonos de esta manera para difundir cada vez más este mensaje.